El hecho de que estamos trabajando tiene comienzo el día viernes en el barrio Cierre Parque, donde el personal de la patrulla realiza un control de talleres. Con la sorpresa de que, bueno, al ingresar y solicitar las documentaciones, consta toda la existencia entre los vehículos de cuatro que estaban con pedidos de secuestro. Y a su vez, de varios autopartes que también pertenecían a vehículos que habían sido sustraídos. En consecuencia de ello, se inició una investigación que en la víspera se produjo de realizar unos allanamientos en dos viviendas que se encontraron en el preio del taller. Con la sorpresa de que se procedió al secuestro, mucha documentación de vehículos, títulos, tarjetas verdes, recibos, elementos de corte, amoladora, discos de cortar, y otro tipo de documentaciones que con la sorpresa de que coincidirían y tendrían relación con el ya allanado taller en la zona de Colonia Carolli en el mes de abril. ¿Trabajarían coordinadamente, digamos? Te repito, a consecuencia de las documentaciones que hemos secuestrado, como primer inicio nos da con que si tendría una relación negocio y relación de que la gente tendría una vinculación directa entre los dos talleres. ¿Esto, comisario, ha tenido como resultado alguna persona detenida? Sí, hubo una persona detenida, un señor Vargas Fernando, fue puesto a disposición de la fiscalía, la misma dispuesta en imputación, y el traslado a la cárcel de Bauer, que se factuó en los días pasados. ¿Y imputado de qué? Por un momento de encubrimiento. ¿El lugar, el taller ha quedado clausurado? El taller está con custodia policial, hay que hacer unos inventarios todavía, y te repito, esto recién empieza, nos queda una tarea larga, hay que estudiar toda la documentación, tengamos en cuenta que también se han encontrado cuños para los grabados de los vehículos, tanto en los motores y los chasis, y bueno, eso nos permite estudiar primeramente la documentación y después los vehículos o los autopartes que han sido encontrados y que pertenecen a vehículos sustraídos.